Es una evaluación previa que habilita a todos aquellos aspirantes que tienen más de 25 años y que no terminaron en la escuela secundaria a que hagan un proceso evaluativo previo, aprobado eso, recién pueden hacer el cursillo de nivelación. La ley de educación superior establece que todas aquellas personas que por alguna circunstancia determinada no terminaron su nivel medio y que tienen más de 25 años y que quieren ingresar a la universidad, pueden hacerlo a través de un procedimiento que consta de presentar certificaciones que acrediten que tienen alguna actividad o algún trabajo afín a la carrera que quieren estudiar. Se indaga sobre las actividades afines a la carrera y una vez que se pasó por esta evaluación, recién pueden inscribirse para realizar el curso de nivelación. Tienen que venir por la facultad, son los únicos que tienen que venir por la facultad porque es una inscripción presencial. Llenar un formulario que está en cada uno de los departamentos, ese formulario va a ir acompañado de las certificaciones que acrediten estas actividades afines a las carreras y todo irá en una carpeta colgante color marrón. Tienen tiempo entre el 24 de julio y el 10 de octubre para realizar este proceso. En cada una de las carreras se les va a informar cuál es la fecha que tienen para realizar esta entrevista que también va a ser presencial y se les va a informar a partir de cuándo, si pasaron esta evaluación, de cuándo se pueden inscribir para realizar el curso de nivelación junto con los demás aspirantes. Bueno, y otro dato importante a tener en cuenta es que si a lo mejor hiciste primero, segundo, tercer año del nivel medio, no terminaste el nivel medio, pero sí podés acercarte a la escuela a que te den una fotocopia autenticada del libro matriz que acredite que vos cursaste estos años y eso también lo adjuntás a esta carpeta colgante de la que hablábamos recién. Eso también es como un dato a favor en relación a acreditar todos aquellos estudios o actividades que vos realizaste previo al ingreso a la universidad. La universidad tiene que estar abierta a todo el mundo que quiere ingresar. Sí es real que el requisito básico es la terminalidad del nivel medio, pero también es real y es cierto que hay un montón de gente que por distintas circunstancias no pudo terminar su nivel medio y que sí desea y aspira tener un título universitario. Entonces, desde 1997 se creó esta posibilidad de que todos aquellos mayores de 25 que no terminaron su secundario puedan acceder a la universidad a través de este procedimiento. Gracias por ver el video.